y eso yo le dije que no porque yo ya me había besado con la ale es tan irresistible que no sea me emociona cuando llegaba a tu casa y así es cierto cuando llegaba a las fiestas del dog la lata ti era prácticamente el centro de atención que era era como un paraguas dijo marlos más los míos yo no sé pero como que me estoy enojando de los comentarios como que me están estimando aquí a algo los hombres no tienen sentimientos la verdad que no tienen nosotros las mujeres no mentimos eso lo dicen cuando están despechadas eso es de que diga que ya que estuvo con todo y todo yo ya estoy como que ya no me está apareciendo es para todos adiós jajaja el pueblo dice venga y quedarte jajaja y eso que tú habías dicho que nada más los hombres son infieles ah pero 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 yo digo que los mexicanos son infieles ella es salvadoreña y hoy la es que lo que quiere decir la vez y que en los hombres mexicanos son infieles pero en salvadoreña las mujeres es que la tátila está haciendo el quiebre usted debe no yo no yo estoy diciendo que las mujeres no mentimos ah cierto 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 no son mentidosas la mayoría de la finalidad se la llevan los hombres porque ustedes mandan mensajes de texto a nosotros nunca nos van a encontrar nada hoy te hablan porque ya estaba todo borrado es cierto y que no usted la quería buscar ella por eso si la tiene en contra pero ella ella es una abuela comando jajaja la cómplice de este encuentro fue normita y mire norma ya que me acuerdo que ella dice usted quería con ella me acuerdo que la vez que vinimos vinimos aquí a tacos y te fuiste a dar una gran pérdida en la cuadrimoto con ella te acuerdas que dijo que dijo que dijo que fuimos a las motos y me dijo la norma allá arriba y si nos besamos intentemos jajaja 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 ya pueden formalizar algo así jajaja 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 esta el celito de verdad no tiene todo el equipo sonido mi recuerdo pero mira la que llegó como que se iba a jugar con alguien conmigo y que fue también que te sample el calzón chino se la hicieron gracias a este tico le tenemos aquí a alguien que la quería conocer hola el teléfono gracias hola 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 para mi hola 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 colores hola 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 y estamos hablando de aguantar o no le aguantamos aguantando que si no fueron cuatro con los que tú no estaba con dos y a contra dos y por qué no contas eso si cree 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 que ahí puedes dice que te da la misión de apagar te le dice bombero el bombero el amor que nada no la vez normal tan normal de la cabeza ambiente para que está así enamorando que hay que estar celebrando todo fina semana y esto aquí realmente todos los seres humanos por inercia a veces siempre tenemos algo de bueno entonces yo acostumbro a veces a las gracias a dios creo que no es necesario como que una expresar la de la gente no soy alguien que pertenece a una religión pero si reconozco que hay alguien más allá que todo ser soberano todo lo que nos pasa es porque la mano de dios es buena o sea no sos religiosa pero sos espiritual creo en dios y agradece entonces pero entonces 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 después de tanta palabra bonita es cierto mentira que cambiaste pues sí que porque siempre ha sido pero sin ser la muchacha aquí le estaba diciendo que fue a la iglesia a buscar pino consagrado y 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 ah héctor esto ya se va a quedar ticos a la iglesia ah jajajaja levanten la mano de los hombres que le entran a la tati y jajaja jajaja la frase de que a no la verdad no lo miro muy mal y cosita para que salga una frase no quiero aplicar la misma que me han aplicado cierto se lo han dicho y le han hecho es cierto frases que han usado en él y la usa con la tati